hola amigos como estan? antes de continuar con este video no olviden suscribirse a nuestro canal de youtube siganse en nuestras redes sociales en facebook twitter google place instagram asimismo en nuestra página web tenemos linkedin y ghoo para desarrolladores bien vamos con el video youtube ha lanzado una función muy interesante que permite grabar videos desde tu cámara web no necesitas tener un decodificador simplemente conectas tu cámara web y te diriges a esta url de acá youtube.com slash webcam y te va a comenzar a captar el audio a captar tu cámara bueno como yo no tengo cámara en este instante no tenemos ahorita no nos arranca así tenemos el micrófono y el audífono pero necesitamos la cámara obviamente no y una vez que conecte la cámara vuelve a intentar nos va a aparecer la interfase para emitir en vivo desde nuestra cámara web esta función anteriormente no tenía youtube pero ahora ya está disponible para todos los usuarios simplemente entren a youtube www.youtube.com slash webcam acá les voy a dejar un vídeo les voy a mostrar un vídeo de cómo está funcionando bien 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 en la parte derecha hago like detecta tu cámara web comienzan a configurar y empiezas a emitir desde tu propia cámara web es decir ya no necesitan a ver antiguamente éste tenían que grabar de su propia cámara y subirlo a youtube y bueno es algo que no nos soportaba otra cosa es google hangout que podíamos emitir en vivo pero bueno ya tenemos extracción en el comentario le voy a dejar la url que es esta youtube.com slash webcam y bueno acá también si ustedes tienen un canal de youtube hacen clic en el icono de la camarita con un símbolo más y acá le den clic en emitir en directo que vendría a ser lo mismo la url que les mencionaba además parte importante perdón otro detalle importante de esta nueva de esta nueva novedad de youtube bueno la es que necesitas que haber haber este verificado tu identidad con tu número de celular a veces va a tomar hasta 24 horas a invalidar tu información y puedas emitir desde tu cámara web y bueno asimismo la función de youtube para emitir en vivo va a llegar a los dispositivos móviles de los modelos de las marcas perdón teléfonos asus lg motorola nokia samsung y van a la misma aplicación youtube va a tener esta opción para emitir desde su propia cámara de celular así como facebook live no por ejemplo van a emitir en vivo a su canal de youtube es algo genial no bien eso es todo suscribanse a nuestras redes sociales por favor eso nos motiva a seguir adelante vamos a tenerlo actualizado con noticias novedades todo lo resaltante de tecnología social media marketing digital seo uxy diseño y bueno bien nos vemos hasta un próximo video y gracias por ver este video un próximo video